¡Aplausos! 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 Tengo un amor que se me ha perdido Que al corazón me lo va a matar Que lo he buscado por todas partes Y nadie sabe dónde andará Alguien me ha dicho que el luna llena Vaya a la playa de frente al mar Que lleve flores también candela Y abra el camino de regresar Llegan ya Está en el cielo la luna llena Llegan ya Vestido blanco de frente al mar Llegan ya Los pies descansos sobre la arena Llegan ya Las olas vienen, las olas van Una rosa blanca, una rosa roja Cuando el mar las coja en sus aguas las llevará Cuando de las doce Cuando de las doce a encender la vela Y a pedir que el vuelva a mis brazos una vez más Llegan ya Llegan ya Llegan ya Vestido blanco de frente al mar Llegan ya Llegan ya Vestido blanco de frente al mar Llegan ya Llegan ya Las olas vienen, las olas van Llegan ya Llegan ya Está en el cielo la luna llena Llegan ya 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 Gracias por ver el video.